¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Persifery y ando con... Meleni Baby Vamos a resonar a Opi no creyeron Vamos a quitar este mitra de todos que escuchen suerte Hoy es mi día de suerte Te voy a romper mami pa' que me recuerdes Pero ahora está todo en tu piel y en tu mente Esta noche mami solo es tuyo Solo es tuyo Hoy es tu día de suerte Lo voy a hacer papi pa' que me recuerdes El video se ve criminal de arranque Muchos se burlaron de mi cuando estaba jodido Muchos no creyeron ahora soy yo el que me río Cuando los veo vistiendo igual que antes En el mismo viaje y posición que antes ¿Quién era? No sé, está creyendo vestido Muchos se burlaron de mi cuando estaba jodido Muchos no creyeron ahora soy yo el que me río Cuando los veo vistiendo igual que antes En el mismo viaje y posición que antes Está tranquilo, flow tranquilo por lo que había Yo sigo siendo el mismo art diseñador De tanto hielo no sudo que me pasé en el vapor Minimo 3500 cuando entro a la Dior Yo prefiero propiedades antes que un aventador me Dicen nene estás crecido Los nidos y les son dios En el calentón camino ni ni estamos fríos Y haré día a los míos que no estamos para que Pero si no faltan el respeto ahí se forma el lío Uff, no creo Muchos se burlaron de mi cuando estaba jodido Muchos no creyeron ahora soy yo el que me río Cuando los veo vistiendo igual que antes En el mismo viaje y posición que antes Lo peor lo pasé Callando la boca de todo el que no cree Todo lo que soñé me lo compré Y siempre voy a tener más dinero que ayer Tenía que seguir ese flow Son las mismas serpientes que mudan de piel Ya no anda conmigo pues se vino él Si es para la mierda no voy a responder Si es para hacer dinero yo lo voy a coger Tú los ves dentro de un Instagram Broteando que yo siré que ellos matan Si los ves de frente no se leven las patas Dale gracias a los agentes que llegaron Y salvaron la piñata Que me pongan la bata Como Pablo me rió para la foto Esto es plomo plata Pero duro Pero está buena Me gustó Me gustó más el 80 Me gustó más el 80 Pero algo que sí está criminal Es el video El video está criminal Que duro el video Muy bacán Es criminal De lujo Así que nada gente Espero que les haya disfrutado Yo soy Perseiferiando con Leni Baby Tomás está dando